Es que está por ahí presente en el área VIP, papá, apoyando a la gente en el O'Neill. Yes, sir. Yes, sir. Dímelo Paco, B.M., dímelo Paco. Saludos, drogues. Bendiciones, pero saludos, que pronto, ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Dímelo a vos, y a ver, que lo que hay. Dímelo a vos, y a ver, que lo que hay. Dímelo a vos, y a ver. Dímelo a vos, y a ver, que lo que hay. Dímelo a vos, y a ver, que lo que hay. ¡Está bien, Bolívar!